Present Perfect, pretérito perfecto compuesto Have you ever Esto significa si has hecho algo alguna vez Hay una canción muy bonita de Brian Adams Es una versión de otra que se llama Have you ever really really loved a woman Has amado tú alguna vez a una mujer Have you ever been Been es estar, vale Pero aquí se usa como ir Has estado alguna vez en Nueva York Have you ever been to New York Has she ever Read Que es igual en participio A good book ¿Ha leído ya alguna vez un buen libro? Esto no tiene más ¿Cómo se puede contestar? Yes I went to New York Last year Sí, fui a Nueva York el año pasado ¿Vale? Otra O se puede responder No I have never Que es nunca Nunca he ido A Nueva York ¿Vale? Fácil, ¿no? No No No